Bueno, continuamos con más noticias. Muchas personas estarán preguntando o alguna no les ha quedado claro cuál es la exoneración de multas para las personas que se les ha vencido la licencia a partir de la quincena de marzo. Bueno, Amílcar Montejo nos aclara la situación y desde luego quiénes aplican a esta exoneración. Durante el estado de emergencia se han presentado una serie de restricciones. Entre estas los automovilistas nos hemos topado con situaciones como el cierre de Maicom. Estas instalaciones al estar cerradas no hay posibilidad de que los conductores podamos obtener la licencia de conducir. En ese sentido queremos comentarle que la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala toma comprensión de esa situación. Y desde el cierre de las instalaciones de Maicom el 16 de marzo del 2020 hasta la presente fecha no se emiten multas a los conductores que en ese rango de fecha se les haya vencido la licencia. Sí debo comentarle que hemos emitido multas a conductores que se encontraron con licencias vencidas desde hace tres meses, cinco meses, seis meses, un año, dos o tres años porque esa es otra situación. Y también quiero comentarle que en este sentido el alcalde Ricardo Quiñones le ha girado instrucciones a los agentes de la PMT de Guatemala para tomar comprensión y por supuesto mantener ese margen mientras dure el estado de emergencia y calamidad pública. No está de más recordarle el uso de su mascarilla y también el poder mantener toda la precaución necesaria para evitar el contacto grupal.